Y llegamos a la final de la temporada, la única oportunidad que tienen los jugadores para quedarse con su lugar de líder en la próxima campaña. Saludos y bienvenidos sean todos ustedes. En los comentarios hoy, Luis García en la narración, Cristian Martinoli. Señor Martinoli, estoy sumamente contento de andar junto a usted comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol. Veamos entonces a los dos equipos. Estos partidos a veces suelen ser sorpresivos. Uno de los equipos es muy superior al otro, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Arranque el juego y escuche a usted, amigo, cómo está el ambiente del estadio a punto de caerse en las tribunas. Comienza el encuentro. Duelo de titanes. Ucran. Se hizo fácil del balón. Recogieron la pelota. Elderson. Vinicius. Paulo César. Elderson. Y salió el balón. Mozzoró. Interceptaron el balón. Metió la pelota demasiado pronto. Quizá tuvo que haber tenido poquito más paciencia. El árbitro no cobró nada. Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida. Recibió el paso con muchísima atingencia, pero ya no tuvo espacio para hacer la jugada personal. Cortaron el pase. Corta del pase. Miguel García. Hay dos compañeros de apoyo. Busca el gol. Ese corte verdaderamente es impecable. Sólida defensa. Interceptó bien el balón. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Gran parada con los puños. No puedo creer lo que estoy viendo, señor Martinoli. La afición está toda de pie. Todo el mundo pensábamos que había entrado la pelota. Es un buen despeje. Busca en el desborde. Bien el desborde por la banda. Va a mandar el centro al área. Centro al área. Cortan el centro. Ahí tienen la pelota. Ahí tienen la pelota. ¡Nuno Gómez! Mozzoró. Vienen por una banda. Despejan el balón. Ahora con la oportunidad. El balón está dentro del arco. Ya van ganando uno por cero. Enorme control de pelota. Gran habilidad. Tremenda definición. Y el defensor brilló por su ausencia. ¡Nuncia! 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 No logró que pasara Paulo César Buena pelota por alto La metió por abajo No hombre, le pegó durísimo 15 minutos para que termine la primera mitad Esta es una buena chance Ucra Ahora tira el centro Frena en el centro Viene en la pelota La retrasa al portero Adelanta bien la pelota La robaron Tiene en la pelota Y la lanza hacia adelante Nuno Gómez Ganan el esférico A solo 5 minutos del descanso Superan a sus rivales por un gol Vinicius Paulo César La manda este hombre Roban el balón Mossoro Nuno Gómez Vinicius Es un corte trascendental Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego Señor García Ha habido muy pocas ocasiones Pero él lo desperdició La única que ha tenido Estuvo espléndido en ese gol Esperemos Se pone en marcha la segunda mitad Solo quedan 45 minutos de juego Le entró muy mal a esa jugada Habrá tiro libre Se encuentra un poco más lejos De lo que a él le gustaría Así que debe pensar bien En hacer este tiro Se mete por el centro No alcanza a despejar el peligro A la defensiva Esto parece no importarle No hay posición adelantada Impresionante disparo Interceptaron el balón Se llenó de pelota Lo hizo Esto ya se empató Grandioso trabajo de equipo Con pelota filtrada Pase perfecto La defensa inmóvil No supieron qué hacer La defensa inmóvil ¡El balón va al medio! ¡Saca del centro! ¡Lo interceptó! ¡La agarra bajando! ¡La agarra bajando! ¡La agarra bajando! ¡Corta del pase! ¡Paulo César! ¡Ese ha sido un buen corte! ¡Pase por la banda! ¡La levanta hacia el centro! ¡Cabezazo y gol! ¡Gol! Me parece, señor Martinole, que desde ahí no falla ni usted. Se colocó en la mitad del área y finiquitó la acción. ¡Aplausos! 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 ¡Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte! ¡Aplausos! 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 Le entró bruscamente. Ha cometido falta y es tiro libre. ¡Sí! El árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca la varilla por esta violenta falta. ¡Aplausos! ¡Aplausos! El varón es suyo. ¡La robaron! ¡Ukra! ¡Hay dos opciones para crear una situación de peligro! ¡Paulo César! ¡Mossoro! ¡Habrá tiro libre! ¡No hay que perder los nervios! ¡El árbitro tiene que hablar con los jugadores y pedirles un poquito de calma! ¡Lo intentará desde ahí directo! ¡Otro impacto! ¡Habrá tiro libre! Entrada antirreglamentaria. ¡El árbitro indica tiro libre! ¡No pasó! Ese pase no llegó a su destino Nuno Gómez Han transcurrido casi 75 minutos de partido Un gran Nuno Gómez Paulo César Puede ser Con todo Concedieron tiro de esquina Torca del pase Nuno Gómez Paulo César Viene en la pelota No bueno Le entró con todo Eso es tiro libre No hombre Si se lo llevó puesto Le salió barata La amarilla ¡Qué tiro! ¡Qué buena parada! Ese fierrazo iba directo a la red Pero el portero hizo una grandísima atajada La defensiva parece estar reaccionando Pega un trazo largo Nuno Gómez Tendrá alguna oportunidad Sigue el ataque Recogieron la pelota Tienen mucho campo por delante Continúa el avance Interceptaron el balón Marco Ramos Vinicius Nuno Gómez Nuno Gómez Sigue es una buena oportunidad La sacó Le pegó muy bien el arquero No puede ser Es la gran oportunidad El partido sobre el final Fantástica la defensa Y aquí finaliza el encuentro Podemos considerarla como una victoria táctica Se adaptaron bien a los cambios del rival E incluso tuvieron algo de suerte Señor Martinoli Qué bien se deben sentir estos pelajustanes Terminaron ganando un partido El cual iniciaron desde atrás Es momento de cerrar la transmisión A nombre del Señor García y Martinoli Muchísimas gracias Ha sido una extraordinaria noche de fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!